El Partido Socialista ha presentado la aprobación del ingreso mínimo vital aprobado por el Gobierno que en la provincia de Málaga beneficiará a 75.000 personas y 28.000 hogares vulnerables. Se trata de una prestación económica de carácter permanente para erradicar la pobreza, especialmente la infantil. Con este ingreso mínimo vital cumplimos con la Unión Europea ya que el Consejo de Gobierno de la Unión Europea desde 2014 viene recomendando a España en planteamiento de un ingreso de este tipo al igual que existe en otros muchos países europeos. El ingreso mínimo vital atenderá a nivel de renta y el patrimonio a personas de 23 a 65 años y de menos de 23 con cargas y con un año de convivencia familiar. La cuantía será de 462 euros, incrementándose por miembros de la unidad hasta 1.015 euros. La solicitud se podrá tramitar en la web de la Seguridad Social a partir del 15 de junio. Este ingreso también revertirá en la economía local. Si hay más ingresos para las familias, evidentemente habrá más consumo. Y sobre todo porque creemos en la inclusión social y creemos en que todo el mundo debe tener las mismas oportunidades. Este gobierno, en vez de rescatar a los bancos, quiere rescatar a las personas, no dejar a nadie atrás en esta situación.